Hoy platicaremos sobre lo ocurrido hace unos minutos en la conferencia mañanera de López Obrador en donde prácticamente le dice a esos empresarios manchuchones que se les acabó el puerquito pues ya no se les van a condonar los impuestos como estaban acostumbrados ¿Qué fue lo que dijo literalmente? ¿Cuál es nuestro análisis? Vayamos a verlo De Página Ciudadano, después de varios años volverlo a ver Dos preguntas, una dice, el destino nos alcanzó, hay mucha contaminación ¿No sería bueno retomar los ventiladores que propuso el ingeniero Alberto Castillo? ¿Qué tanta burla le hicieron en el pasado y son utilizados en otras naciones? ¿No es momento de repensar y retomar esa propuesta? Es la primera bola La segunda bola, señor, usted habla de justicia ¿Es justo que la clase media, la clase trabajadora pague impuestos, ICR? ¿Pague por trabajar? ¿Cuál es su opinión? Miren, Claudia tiene que irse, pero a mí me gustaría que antes de irse que contestara a la primera pregunta Gracias, presidente. Buenos días Es una alternativa que se ha estudiado mucho No es una alternativa viable En realidad, para reducir la contaminación pues hay que ir a las fuentes de la contaminación En el caso de la zona metropolitana tiene que ver con vehículos, tiene que ver con industria Y recientemente por las elevadas temperaturas, los incendios agroforestales, etcétera Entonces, ahí es donde hay que ir para reducir emisiones Sí, por el momento inclusive le tocó a Alejandro también revisarlo y no es un proyecto viable Bueno, sí, miren, el lunes quedamos en que vamos a dar a conocer un decreto Para suspender la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes Porque se ha abusado de ese mecanismo El presidente tiene esa facultad y voy a renunciar a esa facultad mediante un decreto Y luego voy a enviar cuando sea el tiempo modificaciones en la ley de ingresos en el mismo sentido No quiero que se vaya a malinterpretar No se trata de las devoluciones que se tienen que hacer de conformidad con la ley Estoy hablando de condonación de impuestos Porque imperaba el influyentismo y la corrupción Entonces, se condonaban año con año miles de millones de pesos Al grado de que habían grandes, grandes, grandes contribuyentes que no pagaban impuestos Mientras, en efecto, las clases medias y los trabajadores sostenían la hacienda pública Muy injusta Muy injusta Y muy hipócrita Porque el conservadurismo, si ustedes se acuerdan, tenía como bandera el que pagaran impuestos Los bienes, los bienes, los franeleros, los que se buscan la vida como pueden, porque se les cerraron las opciones, las alternativas Mientras ellos no pagaban impuestos Una gran hipocresía Entonces, eso se va a terminar El lunes vamos a informar sobre este asunto Es parte también de los cambios Es parte también de los cambios No es modificar el marco legal No es ninguna reforma fiscal No estoy incumpliendo el compromiso de no cambiar leyes fiscales Dije, no van a aumentar los impuestos, no van a haber impuestos nuevos Eso se cumple Es nada más terminar con privilegios Que se termine con estas prácticas Y me ayuda mucho Porque ya sí No van a estar pidiendo audiencia Para tratar ese tema ¿Cómo están mis queridos amigos de Patria 24-7? Es un gusto analizar y ver este interesante y espinoso tema Mucho ojo Hay que resaltar algunas de las cosas señaladas por López Obrador el día de hoy Ante esta interesante pregunta De cuán justo es el hecho de que la clase media, la clase pobre pague impuestos, sostenga al país Todo esto Porque algunas personas podrán decir Ah, caramba, pero yo no A mí no me cobran impuestos mes a mes Como que digan Este cheque Debes de emitirlo O de pagar al impuesto tanto Y que te llegue un cobro Sin embargo Es cierto Hay muchas personas Que no Que creen que no pagan impuestos Sin embargo Todo tiene impuestos Debemos estar conscientes Que Cuando hacemos cualquier compra Todos los productos tienen IVA Un 16% Y pues esa es una manera Que pobres, ricos, clase media Todas las personas pagamos impuestos Incluso algunos empresarios O las personas que Llevamos una contabilidad Pues tenemos ese privilegio De el IVA Poderlo Este Poderlo Como quien dice Deducir De todas estas compras De todos estos gastos Que se pueden hacer Porque son gastos que se llevan a cabo dentro de las propias empresas Entonces Termina siendo muy injusto Muy lamentable Como Si La clase media La clase pobre Mediante Los descuentos que se les hace vía nómina O cuando hacen sus compras Y que ahí se nos aplica el IVA Pues se está sosteniendo este gran país Sin embargo Muchos Muchos empresarios Llámese Televisa Llámese TV Azteca Llámese Llámese Varias empresas de Carlos Slim Han salido En varias ocasiones Las listas negras Las listas de todos estos empresarios Que Con la justificación O pretexto Según la perspectiva Pedían La condonación de impuestos Que no es otra cosa Como ir con papá Gobierno Con el político Y una Unos llegaban Por la vía de la lástima Y otros por la vía De la presión ¿Cuáles eran los de la lástima? Diciendo Oiga señor presidente Perdóneme los impuestos Porque yo Proveo de tantos trabajos Tantas familias Comen gracias a esta empresa Nos hemos visto en muchas dificultades Vamos a tener que correr tantos trabajadores El mismo día de hoy López Obrador está señalando Oigan Así me quito todas estas audiencias Que piden tantos empresarios Creo que también es en parte estrategia El hecho de que se emita este decreto En donde les diga López Obrador Ya no los vamos a recibir Para que vengan a llorarme Ustedes como podrían interpretar esta medida Por otra parte también Debemos de recordar Como muchos políticos Llegaron por el patrocinio de medios Llámese Televisa Llámese el financiamiento De algunas empresas Y que de esa manera Se podría explicar Como salía tantos gastos Tanto derroche En las campañas políticas Y por eso hubo telepresidentes Como Peña Nieto Por eso hubo medios de comunicación Que eran soldados De el ocupante de los pinos Sin embargo Algo muy interesante Algo muy importante Es analizar todo este fenómeno Tan injusto que ocurría En donde Como llegaban patrocinados Por la televisora Por el empresario Perenganito Pues cobraban favores A ver Tu llegaste Te impulsamos Te invertimos tanto Ahora tu Nos debes de pagar O de condonar Este El favor Y como era Perdonándoles estos impuestos Por lo tanto Pues muchos de estos políticos No dudo Que algunos Si por lástima Pero muchos otros Pues prácticamente Porque les llegaban Haciendo manita de puerco Y por eso Ha sido una tradición De muchos presidentes O expresidentes Que condonaran impuestos Pero Cambia la cosa Con López Obrador Por No llegar Amarrado Por algún inversionista Por algún empresario Sino por La propia gente Por la aceptación Por muchos fenómenos Por la esperanza De cambio Otros por el hartazgo Hacia con Peña Nieto Otras personas Viendo como una Alternativa Como una opción democrática Por la razón Que ustedes gusten Y manden Con esta votación histórica De más de 30 millones De votos Que tuvo Gracias a la gente Este respaldo López Obrador Puede darse ese lujo De decir señores Se acabaron los privilegios Que tanto va a ayudarse El país Yo creo que mucho ¿Por qué? Porque todos estos impuestos De estos grandes empresarios Van a ir para el país Se van a poder Hacer obra pública Ojo Ahora va a ser nuestra labor De nosotros como ciudadanos Con lupita Con lupilla Y con luponona Cuidar de que no sean malgastados Esos recursos Por un lado Si también Los medios de comunicación Vamos a estar al pendiente Por otro lado También debemos Estar muy al pendiente De todos Este Desde el presidente municipal Desde el gobernador Hasta el presidente De la república Porque sabemos que tienen Un equipo Que son muchos Los funcionarios Que manejan recursos Y más de algunos Se le puede hacer fácil Gastar la lana ajena La lana del pueblo Entonces Estaremos muy al pendiente De que no pueda De que no vayan a ver Estos derroches Que no vaya a ver Esta corrupción Que tanto reprobamos Y pues Por lo pronto Por lo pronto Que estas grandes televisoras Se vayan haciendo la idea Que por fin Se les acabó el negocio Que por fin Se les acabaron Estos privilegios Era algo justo Era algo necesario Y que esperemos Que se use para bien Pero bueno Ustedes que opinan Que creen que va a pasar Que beneficios Que perjuicios Lo que sea que opinen No se olviden De participar en los comentarios Por lo pronto Muchas gracias Nos vemos aquí Todos los días De lunes a viernes En nuestro canal De Patria247 Y también los espero En mi canal Nopal Times Para decirles Que se informen Y que no se dejen ver La cara de Nopal Nos vemos